Ibañez, centro de Ibañez, por detrás de todo viene Núñez, cabezazo de Núñez, gol! Gol! Carrera del Tato, vale, pegó! Gol! De Centenario, el Tato Calegari de penal. Martínez la jugó hacia la derecha, donde venía Spárvoli. Va Spárvoli para terminar la jugada del centro, el largo de Spárvoli para Calegari. Y gol! Gol! Y eso otra vez, ahora el que le pica en diagonal es Pereira. Lo buscó por abajo para Calegari, va Calegari teniendo la pelota, se frenó Calegari. Buscó para Martínez, gol! 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 De Centenario, Juan Julio Martínez lo hizo incansablemente. También Ibañez, va la pelota para Ibañez, se frena Ibañez, centro de Ibañez. La bajó Calegari de cabeza para Pereira, gol! Gol! De Centenario, Santiago Pereira. Va atrás a la espalda, no, llegando y sigue Maroni. Va Maroni, le busca Matías Luca, la hace muy bien, está deportivo. Va Matías Luca, entra al área Matías Luca, centro atrás, le pasa bien Hernández. Gol, 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 gol deportivo. Matías Maroni, va Matías Maroni, tira un caño, gana Matías Maroni, le queda la pelota a él. Sigue Matías Maroni, va Matías Maroni con la marca de Costa, sigue Maroni. Va Maroni, se recupera Calegari, le queda Matías Luca, va Matías Luca! Gol, gol, gol de deportivo, Matías Luca! Nardi con el tiro de esquina, sector derecho, le pega Nardi, va a buscar Costa, va Pacheco, gana Costa, la pelota le queda, pega en el palo y saca. El Leymann dice que fue gol. El Leymann... 16, penalta, Nicolás va al centro, la pelota le queda. El Leymann dice que va girando, mete el centro, de Carolina con la mano, gol, 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 gol. Chávez jugando para Pararo, Pararo va a sacar el centro, sacó el centro, Pararo se va metiendo Bonacera, la saca Johnny Chávez, Cabello, Catarita, Bonacera, la saca Luca Maggi, gol, 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 gol. Gol! Para García, para García, 2 en la marca, sigue García, la hace muy bien García, se viene Chávez, se viene Ripa Coli, Ripa Coli, Ripa Coli, le pega el primero, gol! Le pegadón al primero, goal, gol, gol. Gol de Federación García, García para de la pupa, nuevamente la tiene el merengue, de la pupa le pega, gol! Se la devuelve y habilita a Ripacoli Se mete en el área a Ripacoli Levanta la cabeza, la quiere hacer él Rebota, recupera, tira, tira, tira ¡Gooooool!